Cuando un hombre ataca a otro hombre, éste quiere su dinero o su vida. Cuando un hombre ataca a una mujer, éste quiere su dinero, su vida o su cuerpo. El mundo es un lugar peligroso y toda mujer debería saber cómo protegerse de un ataque violento. ¿Sabías qué? Una de cada tres mujeres son víctimas de un ataque violento en su vida. Un robo ocurre cada 59 segundos. Una mujer es violada cada 6 minutos. Si eres una mujer que no tiene tiempo para aprender artes marciales, pero todavía quisieras aprender cómo defenderte, entonces mi taller de defensa personal es para ti. Las técnicas de defensa personal que enseño son fáciles de entender y lo mejor de todo es que no se necesita experiencia en artes marciales. Durante mi taller de defensa personal te demostraré paso a paso cómo sobrevivir a un ataque violento, los puntos más débiles de un hombre y mucho, mucho más. Enrólate en mi taller de defensa personal hoy mismo. El cupo es limitado, no te lo pierdas.